Buenos días profesora, en la mañana de hoy vamos a realizar un tipo de injerto que se llama injerto de yema en el cual vamos a tomar unas rosas amarillas y con la técnica mencionada ya de injertos vamos a tratar de que estas yemas de esta rosa traten de pegar en estas rosas que son de color rojo entonces sin más preámbulo comencemos bueno es muy importante también tratar de desinfectar todos los elementos o herramientas que vayamos a utilizar esto con el fin de evitar cualquier tipo de infección o contaminación ya sea por virus o bacterias entonces es muy importante esto bueno lo primero que tenemos que hacer es este del injerto es tratar de obtener las yemas que vamos a disponer en la otra planta en el otro porte injerto entonces estas son las yemas que vamos a quitar para ponerse a la otra planta bueno acá tenemos el injerto donde vamos a extraer la yema para poder injertarla valga la redundancia en la planta madre entonces hacemos un corte por acá pequeñito aquí se hace otra vez el mismo corte por la zona de arriba y se prosigue lentamente a retirar la yema esto que ustedes hacer van acá es la yema o punto de crecimiento de la planta entonces esto es lo que vamos a injertar bueno vamos a tratar de hacer un corte para poder poner las yemas en este lado de la planta eso blanco que ustedes observan ahí es el cambio por donde pasa el silema en la planta entonces es muy importante tener mucho cuidado acá tratar de no cortar muy profundo porque lo que nosotros necesitamos es que el injerto quede en esta zona aquí me paso un poquitico pero creo que esto sirve para pegar la yema lo que vamos a hacer es buscar algún lugar de la planta en ese una vez obtenia la yema el siguiente paso es pegar la yema en la planta y amarrarla con cualquier tipo de cinta, pita, incluso puede ser bolsa en este caso yo lo voy a hacer con esta cinta negra que es bastante fuerte y resistente bueno una vez dispuesto el injerto sobre la planta madre como les menciono ahorita se sellaba con una cinta y el resultado quedaría de esta manera aquí observamos la yema de las rosas amarillas dispuesta en la planta de rosas rojas de esta manera esperamos que en unas dos semanas más o menos si la yema sigue manteniendo su color verde significa que el injerto ha sido un éxito por el contrario si después de las dos semanas la yema presente un color marrón o más seco quiere decir que el injerto no tuvo éxito por lo cual siempre se recomienda no realizar solamente un injerto sino este varios a la vez entonces eso es todo espero que les haya gustado y muchas gracias por ver el video a continuación vamos a realizar un método de propagación por esqueje el esqueje se caracteriza porque es una práctica que permite multiplicar para el caso de los rosales muy rápidamente el material vegetativo en este caso lo primero que vamos a hacer es obviamente desinfectar las herramientas que vamos a utilizar para evitar que se propague algún microorganismo que nos pueda afectar dicha práctica luego es muy importante tener en cuenta que las rosas tienen diferentes puntos de crecimiento si ustedes observan acá hay un tallito con un pequeño una pequeña yema o ojito que son los puntos de crecimiento donde ella va a sacar nuevos brotes o nuevas flores entonces al momento de hacer los cortes tenemos que tener mucho cuidado de no cortar estas pequeñas yemas de lo contrario nuestro esqueje no va a brotar puesto hemos dañado dichos puntos de crecimiento luego de que corte estos puntos de crecimiento los vamos a insertar en esta arena o en este caso es abono con cascarilla de arroz y un poquito de sustrato de coco que lo conseguí muy cerca de mi casa y vamos a insertar cada uno de estos esquejes en el material que hemos preparado con anterioridad entonces para comenzar iniciaremos los cortes primero quitando la rosa la flor como tal luego tendremos en cuenta los puntos de crecimiento con mucho cuidado en un ángulo de 45 grados y con mucho cuidado de no dañar la rosa aquí tenemos uno por ejemplo acá podemos conseguir otro tenemos dos aquí tenemos otro si se dan cuenta es algo muy sencillo no tiene nada del otro mundo lo que hay que tener en cuenta es que los puntos yemas de crecimiento se encuentren dentro del tallo y este que bueno vamos a dejarlo de este tamaño largo para este caso voy a dejar dos solo como para comparar ahora con ayuda de cualquier tallito o un lápiz procedemos a realizar unos huecos para que la el tallo no se maltrate tanto y colocamos tratare de colocar dos en cada pote hay uno y colocamos otro de este lado vamos a poner las yemas del otro lado bueno una vez dispuesto los esquejes sobre el sobre el abono se procede a regar un poco teniendo teniendo mucho cuidado de no dejarlo tan húmedo y de aquí en adelante es donde viene la parte más difícil puesto estos esquejes son muy sensibles a la falta de humedad se recomienda tener muy en cuenta que a pesar de que necesita luz también necesita que esté en un lugar donde haya mucha humedad y donde se proteja de los rayos del sol directamente en este caso voy a dejar este con hoja por objetos experimentales para ver si tiene una reacción positiva o no porque en algunos casos literarios se aconseja dejar las hojas pero en otros se recomienda retirarlas completamente en este caso vamos a acercarlo para que ustedes vean como quedó algo bonito algo chévere bien bonito y de esta manera quiero terminar el video gracias por la atención y espero que haya sido de mucho de mucha ayuda para ustedes gracias 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 gracias